Con el objetivo de conocer los paisajes de Santiago Huaclilla, se presentó la segunda carrera atlética campo traviesa, que se realizará el próximo sábado 26 de marzo. Las categorías a participar son libre y máster en ambas ramas. La inscripción tendrá un costo de 100 pesos. El organizador de la carrera nos cuenta más acerca de la competencia. El objetivo es seguir promoviendo el deporte en nuestra comunidad, acercar a deportistas ya reconocidos para que las personas de la comunidad que los vean se interesen y se motiven a participar y a practicar el atletismo. Cabe destacar que la competencia pedestre será en diferentes terrenos, dos kilómetros por pavimento y el resto por terrenos boscosos. Las categorías son libre varonil, libre femenil, máster varonil y máster femenil. El trayecto es en las calles dos kilómetros, en las calles de la comunidad y el resto es entrar al campo, en el terreno, a campo traviesa. Finalmente invito a las personas para que se inscriban y visiten los hermosos paisajes de Guaclilla, que se ubica a 95 kilómetros de la ciudad, con rumbo a Nochixlán, con imágenes de Raúl León, para MVM Deportes, Jair Toledo.